Voy a ir a ver al MUBI, me acordé. Así que no te lo pierdas, vamos a hablar de salud con Facundo Pereira, Facu Pereira, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, un honor estar aquí. Bien, a ver, estamos hablando de un tema puntual, hablando de salud, mañana es lo que vas a exponer en el MUBI. ¿De qué se trata? Voy a contar y brindar un taller práctico con muchas herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas, ayudan a aliviar síntomas, enfermedades que tienen que ver con la microbiota, algunos hábitos de alimentación y suplementos naturales para mejorar la ansiedad, depresión y entender y tratar una condición que es muy conocida todavía en la medicina alternativa, pero todavía no llega tanto a nuestra medicina, que es el intestino permeable, que es un intestino dañado que filtra toxinas y puede enfermarnos a distancia, darnos dolores de cabeza, cansancio, tristeza, dolores articulares, alergias y otras cosas más. ¿Cómo es eso de que es nuestro segundo cerebro? Claro, al intestino se le dice segundo cerebro porque tiene neuronas y neurotransmisores similares al primer cerebro y está conectado con el primer cerebro por un nervio vago, llamado vago, que funciona como una autopista bidireccional. Siempre supimos que nos ponemos nerviosos y nos da síntomas digestivos, pero ahora lo que sabemos es que cuando estamos hinchadas, hinchados en la panza, esto puede generar transmisiones al cerebro que nos den insomnio, ansiedad y depresión. Y esto es muy importante difundirlo porque hay gente que está yendo al psicólogo o al psiquiatra y tal vez el problema se soluciona con un método de reparación intestinal. A eso, Iba, vos sabés que te iba a preguntar justamente eso. Así como nosotros cuando tenemos alguna preocupación, dolor o algo, se nos ve el estómago o sentimos ese tipo de cosas, nosotros también podemos utilizar el estómago para superar esas cosas a través de la alimentación. Sí, nuestra propuesta, nosotros diseñamos un método que se llama reseteo intestinal en el cual ponemos a descansar el intestino con alimentos, suplementos y algunas técnicas de gestión del estrés y eso hace que el intestino se cinche, los bichitos del intestino se recompongan y el intestino deje de filtrar. Y pasan cosas muy sorprendentes en algunas personas como mejoría de la salud mental, también mejoría articular, fatiga, pero muy llamativo como la persona puede mejorar su desánimo, su inestabilidad solamente con cambios a la alimentación dirigidos a reparar el intestino. En esta zona, en esta región, hablo de Argentina, Uruguay, también Brasil, también no sé si tanto, somos muy carnívoros, somos muy de la carne y de la carne roja. ¿Eso es bueno o malo? No, en realidad el enemigo del intestino es el trigo, la harina con gluten porque la harina que comemos hoy no es la misma que comían nuestros abuelos, hoy está manipulada genéticamente y tiene 80% más de gluten que antes y tenemos mucha susceptibilidad genética para no tolerar el gluten, entonces hay mucha gente que la harina de trigo hoy le hace mal y enferma el intestino y también pasa con los lácteos, puede pasar con la carne roja, no es tan frecuente pero tenemos mucha gente que deja de comer carne roja y mejora su salud drásticamente. Y después otros alimentos, a veces el alcohol, algunas frutas, algunas verduras, hay gente que le hace mal el mate y no se da cuenta hasta que no lo saca una semana y compara. O sea que cualquier alimento puede enfermarnos y enfermar nuestro intestino sin que nos demos cuenta y los síntomas pueden ser retardados en el tiempo hasta que vos no eliminás el alimento un tiempito, no te das cuenta que el alimento puede causarte ese síntoma y de eso se trata nuestro programa y lo que vamos a charlar mañana. Mañana en el movie. Mañana en el movie. Facundo, ¿qué es lo que hace que terminemos en un intestino permeable y cómo volver una vez que estamos ahí? Bueno, el intestino se vuelve más permeable por varias causas, la primera es el estrés crónico, de golpe nos pusimos nerviosos, nos pusimos tristes y nuestro intestino se enferma y empieza a filtrar toxinas. Después la mala dieta, la mayoría de los latinos comemos mal, mucha harina, mucha azúcar, demasiado lácteo, demasiada carne y pocas plantas, entonces eso también enferma a los bichitos intestinales y pincha el intestino. Y después los antibióticos, los analgésicos, el haberse operado de la vesícula, mucha gente se opera de la vesícula y su intestino empieza a filtrar y también a veces los virus, los virus digestivos, entre otras cosas. La combinación de varios de estos factores es que de golpe una persona que estaba sana empieza a tener algún síntoma digestivo y empieza con síntomas raros que la medicina no logra diluanar porque esto es muy novedoso, cansancio, dolores de cabeza, hinchazón, hinchazón de manos físicas, hormigueos, hormigueos son como muy difíciles de diagnosticar y toda esa sumatoria de síntomas nos hace pensar que el intestino nos está enfermando. Y cómo se revierte, nosotros desarrollamos una propuesta que tiene que ver con dieta, con suplementos y prácticas de gestión del estrés. Cuando combinamos esas tres cositas, siete días nada más de dieta y suplementos de magnesio, a veces usamos vinagre de manzana y a veces con prácticas de meditación y ejercicio, todo ese combo funciona como una gran maniobra antiinflamatoria que hace que el intestino se recupere y al día 8 ya la persona vuelve de a poquito a comer de todo y se fija cuál es el alimento que le hace mal. Todo ese proceso guiado es lo que tiene muchos bemoles para cada patología y mañana nuestra idea es hacer también pasar gente del público para contar su caso clínico e ir adaptando nuestro método para cada patología. Qué interesante. Quería preguntarte porque se ha hablado mucho y de hecho empezaste la nota hablando de la microbiota intestinal, que es algo que yo creo que unos años atrás casi no se escuchaba y ahora está mucho más en boga. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? ¿Cómo la cuidamos? Son millones, trillones de bichitos, bacterias, hongos, parásitos que viven adentro del intestino y que conforman la materia fecal, agua, fibras y microbiota. Y producen sustancias antiinflamatorias, antidepresivas, vitaminas y ácidos grasos que protegen la entidad o la permeabilidad del intestino. Entonces, conviven más o menos 700 especies cuando estamos bien, cuando la microbiota está saludable, la persona está tranquila y come mucha planta, que es el alimento de la planta, frutas, verduras, legumbres, especias, frutos secos y semillas. Esa es la combinación ideal. Y un alimento fermentado por día. Cuando vos estás en ese equilibrio, estás tranquilo, tu microbiota está espléndida. Cuando empiezan a fallar todos esos factores, la microbiota se empieza a empobrecer y pasa de 700 a 200, 100 especies. Y ese jardín que producía olores y aromas, de golpe se transforma en un desierto que ya no tiene más sustancia y nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Claro. Entonces, como que cambia un poco el paradigma, ¿no? En esto de que yo creo que se pensaba que todas las bacterias, los hongos, los parásitos eran algo malo, ¿no? Que lo ideal era tenerlo fuera de nuestro cuerpo, pero me estás contando que conviven y que tienen que convivir un montón para que yo me sienta saludable. Claro, cuando la microbiota está equilibrada, entre ellos se controlan. Cuando se vuelve un desierto, por todas esas cosas que te conté que afectan el intestino, de golpe esa cándida, ese hongo avanza y coloniza. O el parásito avanza. Por eso es tan importante que esté fuerte, que esté diversa, como que haya controles internos. ¿Para quién está...? ¿A quién apunta? O sea, público en general, ok. Pero, ¿qué síntomas tiene que tener la persona para que realmente mañana vaya y diga, bueno, tengo una solución? Y nosotros tenemos resultados muy sorprendentes en personas con problemas digestivos, reflujo, gastritis, hinchazón de panza, diarrea, constipación. Y enfermedades asociadas. Por ejemplo, dolores de cabeza, crónicos sin diagnóstico, sin tratamiento. Falta de energía, personas que están cansadas, personas con sobrepeso que están hinchadas, personas con dolores articulares, alergias y enfermedades autoinmunes, entre otras. Pero cualquier persona que quiera por ahí potenciar su salud, se lleva muchos consejos. Vamos a hablar de hábitos, les voy a enseñar a hacer una técnica de meditación u otra técnica de respiración. Facundo, ¿qué hay de verdad y de cierto en la moda de los probióticos, los que se consumen con yogur, que hacen bien al intestino y a recuperar esta flora intestinal que a veces, por los primeros motivos que tú contabas, se va perdiendo? Sí, es muy cierto que los probióticos son bichitos que uno ingiere y colonizan el intestino y pueblan y hacen que haya más variedad. Es como que generan alimento para otros. Entonces, los probióticos son útiles más que nada para condiciones clínicas. Por ejemplo, diarreas, colon irritable, estás tomando antibióticos. En realidad, para la población recomendamos más los prebióticos, que son alimentos, no el bichito, sino alimentos. Tienen que ser, por ejemplo, plantas, puerro, ajo, cebolla, alcachofa. Cualquier planta, en realidad. Y también recomendamos los alimentos fermentados, como el kefir, la kombucha, el chucrut, el yogur. Esa combinación es como ideal para todos los días. El probiótico se usa más para situaciones clínicas. O sea que de repente un diente de ajo todas las mañanas es favorable para esto, para actuar como prebiótico. Sí, el ajo, el puerro, la cebolla. Sucede que no todo el mundo lo tolera bien, porque hay gente que le hace mal el ajo. Entonces, como que uno tiene que ir... Hoy ya hay prebióticos en la farmacia, y yo estoy trabajando más con eso que con los probióticos, porque los probióticos hay personas que tienen una entidad conocida como SIBO, S-I-B-O, que está muy... Te quería preguntar por el SIBO, porque todo el mundo habla de eso. El SIBO son bichos del colon, vieron esa microbiota que está en el intestino grueso, que asciende al intestino delgado, ese tubo que debería estar estéril, cuando se coloniza, que sucede en situaciones de estrés, o cuando comemos mal, o a veces la persona está muy contipada, esos bichitos suben al intestino delgado y empiezan a generar problemas, empiezan a generar más fermentación, no se absorben bien las grasas. Entonces la persona come y se empieza a hinchar, le duele la panza y tiene diarreas. Ahí los probióticos no son tan buenos. Ahí se recomienda más una limpieza con dieta, de estas que hablo yo, de eliminación, prebióticos, y luego si el paciente 10 días después no mejora, ahí vamos con el antibiótico local llamado rifaximina, que está muy conocido en toda la medicina y en el mundo. Vamos a recordarle antes a todos que mañana es, para que no te olvides, mañana el 7 de febrero en el Teatro Movie ya podés conseguir las entradas, a través de las redes es facilísimo conseguir, ahí está, mirá, el doctor Facu Pereira va a estar, resetea tus dos cerebros, está bueno. Mañana, 7 de febrero, acordate, en el Teatro Movie no te lo podés perder, es la única vez que te vas a presentar, ¿no? Sí. Facu, es mañana. Mañana, mañana. Bien, perdón. ¿Qué pasa con el azúcar? Porque estuvimos hablando de la harina de trigo, que lo que sucede es que la harina de hoy es bien diferente a la que comían capas nuestros padres, que tienen un 80% más de gluten y que por eso nos hace mal, pero ¿qué pasa con el azúcar y con el edulcorante, que también en el año pasado estuvo ahí medio que en boga? Bueno, el azúcar es un alimento que ningún nutricionista recomienda, o sea, realmente debería dejar de existir, ¿no? Porque es un alimento malo para todo, es malo para el síndrome metabólico, es malo para la microbiota porque le da a comer a los hongos, hay disbiosis, y hay personas que tienen intolerancia a la sacarosa, o sea, que hay gente que el azúcar le enferma. Pero bueno, obviamente que es riquísimo y es encima también otro mal que tiene que es adictivo. La harina de trigo y el azúcar refinado ocasionan adicción en el 20% de la población, tan potente como el del cigarrillo o el alcohol, y hay gente que no puede dejar el azúcar, no puede dejar de comer harina, no por falta de voluntad, sino por un tema bioquímico. Y hay que hacer un proceso, que eso también es lo que hablamos mucho, cómo hacer para superar la adicción, ¿no? Y bueno, es más o menos lo mismo que hacemos en tabaquismo y en alcoholismo, que es suspender del todo con una contención y a veces algunos suplementos. Y con respecto a... Tremendo, porque genera abstinencia. Sí, 30% de las personas que dejan el azúcar pueden tener dolores de cabeza, o dolores en las piernas, o ansiedad. Entonces, nosotros acompañamos este proceso con algunos suplementos para el dolor de cabeza, a veces damos agua con sal, o magnesio, o algún energético, como que a veces muy cuesta superarlo. Y nada, o sea que el azúcar es un alimento que es, digamos que es el peor alimento... Qué rico, punto. Nada más. Claro. O sea, todos lo comemos, pero en realidad es un alimento que es vacío, no tiene ningún sentido en la nutrición. Y el edulcorante tiene muy mala prensa también últimamente, porque algunos son cancerígenos, aumentan los edulcorantes que usan las gaseosas, aumentan cuatro veces el riesgo de cáncer en la población, según un paper publicado el año pasado en una revista importante. Y también aumentan la insulina, ¿no? Nosotros pensábamos que cuando vos ingerís edulcorante no pasaba nada, pero el cuerpo entiende cuando vos ingerís edulcorante, entiende como que ingeriste azúcar y el páncreas libera insulina. Sube igual. Entonces, esa insulina que en general puede generar como una caída brusca y mucho apetito, y también el exceso de insulina también genera como problemas de salud crónicos, hay insulina de resistencia. O sea, se sabe entonces que el edulcorante no es algo ideal, salvo el stevia, que es natural y tiene un poquito más de prensa, pero los últimos reportes hablan de intentar comer sin azúcar, que es difícil, ¿no? Estamos hablando de muy difícil. Bueno, hablamos ya... Facundo, y ante la imposibilidad de lograr sacar el azúcar al 100%, pero sí las ganas de mantener una mejor alimentación, ¿cuál es la recomendación que tú darías para consumo, no sé, diario, semanal, de azúcar que no nos dañe tanto? Se cree que una cucharita de té por día está todo bien, lo que sucede es que las personas difícilmente logran esa cantidad. En general el azúcar es algo que vos lo comes y querés más, 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 más. Entonces, en realidad, el gran inconveniente que tiene el azúcar es su gran capacidad adictiva, que es lo que tenemos casi todos, ¿no? Es como muy fuerte. Entonces, eso, es como si la manzana fuera igual, si vos comes manzana cada rato, también sería malísimo para la salud, porque estarías comiendo 15 manzanas por día y estarías mal. Eso sucede con el azúcar, es algo muy frecuente, muy adictivo, muy popular y que encima tiene efectos malos para la salud. Entonces, sin bien tu pregunta, no hay que obsesionarse tampoco con esto. Sí, lo único que yo le recomiendo a los pacientes es que algún día hagan como un detox para ver cómo se sienten de azúcar, harina y a veces lácteos, porque realmente pueden haber cambios increíbles en la salud. ¿En cuánto? En 3 a 5 días. ¿3 a 5 días? En 3 a 5 días, personas, la piel se pone más linda, la mente se vuelve más clara, se van los dolores articulares. La energía. La energía, el ánimo. Vos decís que, claro, 3 a 5 días sin azúcar. Sin azúcar, sin harina. Sin azúcar y sin harina. Es una maniobra que es muy útil, que se utiliza mucho en la medicina funcional de Estados Unidos, en el naturismo y que, bueno, yo sé mucho que estoy acompañando a las personas en estos procesos y vemos cambios. A veces son cambios muy, muy increíbles. Enfermedades que se alivian, depresión que se va. Que puede pasar, perdón, de 3 a 5 días, que puede suceder que durante esos 3 a 5 días primero te duela muchísimo la cabeza, pero algo como de 24 horas más o menos. Puede pasar que sueñes, que comes cosas que tienen lo que no estás consumiendo y después de eso es que viene como esa salud. ¿Lo hiciste? Bueno, sí, una vez por año lo hago. No, pero me pareció. No, es tal cual como dice ella. Pero porque hay que resistir ese momento en el que te duele la cabeza, ¿no? Porque te vienen unas ganas brutales de ir a agarrar algo, de esconder. Tengo también, el consejo es que si ustedes tienen adicción al azúcar y no logran vencerla, consulten al médico, porque a veces los médicos usamos medicación para la ansiedad, que se da solamente 3 a 5 días para pasar esa tormenta y después se suelta y uno ya se desprende, porque vos cuando ya dejas de comer azúcar entre el día 5 y el día 7, tu cuerpo ya no la necesita por un tiempo hasta que volvés a comer. Por eso es que hay que tener cuidado y hay que tomar conciencia de la adicción y tener más respeto al alimento. Sí, tal cual. Tenemos preguntas de la gente. Sí, hay una que... Dejemos algo para mañana el movie, no digo por la duda. No, ¿para qué no trajiste? Han venido doctores, nutricionistas, etcétera, y el enemigo número uno es el alimento ultraprocesado últimamente, ¿no? Pero nadie nos explicó qué es lo que hace en el cuerpo. Mata a los bichitos intestinales, porque en realidad hoy se sabe que todo lo que le hace mal a la microbiota termina teniendo un impacto en el intestino y en el intestino vive el sistema inmunológico. Entonces a la larga, cuando vos comes mucha comida procesada, las harinas y azúcar refinada también son alimentos ultraprocesados, seguramente a eso se le agrega todo lo que viene en paquete, chichito, papita, juguito, con nombres raros, conservantes, eso a la larga enferma, mata a los bichitos intestinales y genera como que, como te contaba, se barra la microbiota y genera que el sistema inmunológico que está protegido por esa microbiota se pone hiperactivo. Entonces ahí aparecen los síntomas, eso activa enfermedades, a la larga puede generar más riesgo de cáncer, más riesgo de Alzheimer, de depresión, de diabetes y problemas cardiovasculares. Bien, muy bien. ¿Mensajes? Ahora sí tenemos. Sí, tenemos. Ahora sí, como diciendo. Ahora sí, ahora que terminamos nosotros. Este era de la gente. Bien, bien Mariano, bien Mariano. Bueno, muy bien. Hola, doctor Facundo. De los divertículos, ¿cuál es la mejor solución? Bueno, hasta hace poco se eliminaba de la dieta semillas, frutos secos, y hoy hace dos, tres años que ya los gastroenterólogos cambiamos ese concepto y ya el paciente con divertículos puede comer semillas, tomate, kiwi, siempre y cuando, por supuesto, consulte con su médico, pero cambió el paradigma ese, ya que se descubrió que la infección de los divertículos viene no por las semillas, sino viene más por esto, por estrés, por mala dieta. Y la solución de los divertículos no existe porque son hernias, a diferencia de los pólipos que uno los puede cortar cuando hace una colonoscopía, que hay que hacerse a los 45, 50 años, paso de paso el aviso. Los divertículos son hernias que no se curan. Uno las tiene y muere con eso. Y esperar o evitar que se compliquen con infección y sangrado. Pero si vos no tenés ni infección ni sangrado, nada, viví una vida normal. Si estás hinchado, ahí podés hacer alguno de estos programas que recomendamos nosotros, limpieza intestinal y nada más. Acá hay uno que dice, hola, ¿cómo están? ¿Qué piensa de las galletas de arroz? Yo las consumo, ¿está bien? Gracias. Son un reemplazo del gluten para todos los que comemos poco gluten. Son una buena herramienta, pero tampoco son, no dejan de ser hidratos de carbono y mucha gente se abusa de las galletas de arroz y está generando demasiado almidón y demasiado azúcar en sangre, porque las galletas de arroz también se transforman en azúcar. Entonces, es una linda alternativa, pero no hay que abusar. Hay que intentar desayunar más con proteínas, con plantas, con frutos secos y no abusar de las galletas de arroz. ¿Qué pasa con el alcohol? ¿Vamos a una pausa? No, Luis. La verdad, po... Marché, marché, marché. El alcohol, hasta hace poquito, se pensaba que un poquito de alcohol era bueno, pero acá hay una gran controversia. Si vos tomás una copita de vino, como decía nuestro médico Favaloro, que es verdad que beneficia el corazón en algunas personas, pero en los últimos papers estamos hablando más de alcohol cero. Triste para todos porque es algo muy social, pero el alcohol tiene un tema con el cáncer. Aumenta mucho la producción de radicales libres y el alcohol es cancerígeno. Entonces, hoy los últimos consejos hablan de alcohol cero. Y para traducirlo más a nuestra generación, yo haría por ahí alcohol en mi práctica, a mis pacientes les digo, alcohol un poquito social y nada más. No alcohol todos los días como solíamos hacer y hacerlo social y en moderación. Bien, perfecto. Mañana podés hacer alguna pregunta más, ¿no? Mañana, en el MUBI. Mañana, porque además va a haber hasta testimonios. No te lo pierdas. Mañana en el MUBI, única presentación del doctor Facu Pereira en el MUBI 7. Mañana 7 de febrero, así que no te la pierdas. Doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por la charla. Y mañana seguro va a estar el MUBI a pleno para escuchar su charla. Gracias. Muchas gracias.